Para ver si tenía seguro, pero pues ayer se hizo una junta, pues en todos los vecinos hicimos una junta y pues llegamos al acuerdo de que cada quien va a pagar sus años. O sea, no queremos, o sea, pues es que mire, aquí tenemos 30 años que llegamos casi todos, entonces esta cuadra en sí somos muy unidos porque nos sentimos como familia porque hace 30 años que vivimos aquí todos. Entonces, sí, sí, la mayoría hemos estado de acuerdo de que cada quien pague sus años porque, pues por el apoyo también que le queremos dar al Señor. O sea, no queremos que el Señor esté más afectado. Más bien lo que queremos hacer es, o sea, pues cubrir nuestros daños y pues tratar de ayudar a las personas afectadas en lo que se pueda, ¿verdad? Los que podamos porque pues no se nos hace justo que tengamos ahorita esa mentalidad de que pues después del árbol caído hacer leña. O sea, más bien queremos solidaridad todos y vernos como lo que sentimos que somos una familia todos y apoyarnos. O sea, realmente no queremos que se haga un, pues responsabilizar al Señor. De hecho, si nos dijeron ayer que fuéramos a presentar nuestra, nuestra denuncia, averiguaciones previas, pero si va a ser para afectar al Señor, pues decidimos que no. Ok. ¿Y fueron únicamente los vecinos que se juntaron de esta calle o de más calles? De más calles. Sí, o sea, bueno, se le convocó a todos porque si tenemos un grupo de ciudadanos de la nueva colonia, de vecinos, una reunión de vecinos, siempre nos reunimos para cualquier cosa que tengamos que ver. Si hay gente que está viniendo que no es de la colonia, si hay muchos perros afuera, o sea, detalles. Entonces, mi amor.